La diputada Ninoska Morales solicita las garantías para las elecciones de la nueva directiva de la Brigada Parlamentaria en Santa Cruz. Efectivamente, nuestra jefa de bancada ha enviado una misiva en la que le pedimos al presidente de la Brigada nos dé toda la seguridad y garantía para que nosotros podamos asistir a esta sesión. Queremos hacerles recuerdo de que en todas las sesiones de elección de la Brigada Parlamentaria los diputados del Movimiento al Socialismo hemos sido agredidos física, psicológicamente y no puede repetirse nuevamente en esta gestión. Para ello pedimos todas las garantías para que nosotros podamos asistir a esta sesión y que el presidente de la Brigada se reúna, coordine con nuestros jefes de bancada para que podamos nosotros llevar adelante esta sesión de elección de Brigada. Nosotros pedimos de que primero dejen de llamar a sus adeptos porque llaman lastimosamente los que están en pugnas de ser presidenciables llaman y terminamos nosotros los golpeados. Pedimos al presidente de la Brigada que todavía está en ejercicio él pueda enviar una misiva al comandante de la policía y nos puedan dar las garantías para que nosotros ingresemos a la Brigada Parlamentaria sin ningún tipo de dificultad y dejen de agredirnos, dejen de golpearnos, dejen de pegarnos que lo único que vamos a hacer es llevar adelante las elecciones democráticamente. El Movimiento al Socialismo en Santa Cruz solo tiene la vicepresidencia y nosotros ya tenemos nuestro vicepresidente a la Brigada Parlamentaria no necesitamos ir a la elección. Quienes están en disputa, divididos totalmente en la oposición y ellos hacen que se confronten sus dos posturas y finalmente terminamos pegados los del Movimiento al Socialismo.